¡Aveno, México! Buenas noches. Esta contienda electoral nos ha dado muchas cosas. Ninguna buena, pero nos ha dado muchas cosas. Sí. Y algo nunca antes visto empezó a aparecer en redes sociales. Es lo que vienen siendo las promociones electorales. Vean ustedes esto. Vean qué bonito. Esto es lo que ofrecen algunos establecimientos de México. Si gana ya sabes quién. Así es. Estos negocios están ofreciendo todo tipo de promociones en caso de que ganen. Pozole, cervezas, privados en los tables. Mira, ahí está. El Red Irish invita. Sí. Ya dijeron todos los dealers de la UNAM que si gana, hablo. Guatos, tachas y perico al dos por uno. Pero así no se dice. Guatos, tachas y perico. Guatos, tachas y perico. Lo tienes que decir bien, si no, no funciona. Perdón. Y los asaltantes solo te van a robar el efectivo y te van a devolver la cartera. Bien. Y los viene bienes te van a dejar llevarte las llaves del coche. Va a estar bien, los privados van a hacer seis canciones en vez de las regulares tres. O sea, vas a tener tiempo. Van a crear nuevos sabores de mona. Mona de guachinango, pizza de peperoni y lichis. Ahora, pensando en lo de los privados, espero que te lo den al ritmo de los discursos de Andrés Manuel. Así va a durar tres horas, que son como dos horas y 59 minutos más de los que yo ocupo. Y así puedo aprovechar para que me platique lo que estudia y de sus tres hijos, de cuatro diferentes papás. O sea, está bien, ¿no? Sí, lo que pasa es que uno de ellos le acabó de hacer los bracitos. Pero no solo hay promociones en caso de que gane el macuspanense, también en caso de que gane, en caso de que gane, Richi Anaya, mire usted. Mire qué bonito, ahí está. La Banderías Barreiro, te regala una nueva lavadora de dinero, nueve citas y gana Anaya. Y eso no es todo, si eres de los primeros diez en votar por él, participas en la rifa de una nave. Industrial, está bien. Ahora, ¿qué pasa si gana el PRI? Fíjense en esto, ahí está. Es una agencia de viajes, la agencia de viajes Pelayo, que te regala un viaje al Vaticano para que tú también agradezcas el milagro. ¡Milagro! Y si gana Margarita, artículos religiosos, Chico Damián, te va a regalar una estampita de este santo que es milagriento como un demonio. Sí. Para que espantes a toda la gente homosexual de tu colonia. Estaban muy feos esas figuras, a mí no me gustaban. Por cierto, ¿cuánta gente homosexual ha estado en tu colonia? Más allá de la que me cabe en el corazón y en la memoria, Eduardo. ¿Eh? Ahí está. Y si gana el Bronco, Ferreterías del Ferras te va a regalar una sierra para que cierres el hocico ya, Bronco. Exactamente. Ahí tienes. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.